Buenas, vamos a hacer ahora la tirada de Sagitario. Sagitario Soltero, ¿qué tiene para él? Sagitario Soltero. A este 2022. ¿Qué es lo que viene aquí? Sagitario Soltero. A este 2022. Dice que cuando una puerta se cierra, otras se van a abrir, ¿oíste? Dice, no te aferres, ya. Ya no te aferres, no está, se acabó. Déjalo ir. Dice que para que puedas encontrar la otra puerta abierta, porque entonces vas a seguir con esa misma puerta cerrada, porque es la negatividad, ¿ves? Y tú estás negativo o negativa y todo te va a ser negativo. Dice que espera por ti la puerta esa también. Y viene una transformación que cortas con tu pasado radical. Te vienen nuevas y comienzos, corazón. Vienen nuevos comienzos muy buenos para ti. Dice que tienes que tomar una decisión muy grande en tu vida. Dice que te cambiará toda tu vida en tu futuro. También dice que es posible que quieres dar un paso y no lo das porque tienes miedo. Pero aquí me parece que tú sí lo vas a dar. Dice que lo mínimo que puedes hacer es aprender la lección. Hay traición. Hay tres en la relación. Y te engañan. O tú engañas a alguien. Es posible que en la relación haya tres, pero es posible también que te traicione tu misma familia en el trabajo. Hay distintas traiciones, ¿me entiendes? Tú coges la que te viene bien a ti. ¿Quién te traicionó? ¿Tu familia? Dios, que me traicionó mi familia. ¿No te traicionó? ¿No te traicionó? Vamos a seguir. Vamos a ver. Dice que está bien que reconozcas nuestros logros. Dice que hay que ser consciente de cómo llegamos, dónde estamos. Gracias a los muertos, a Dios, a los ángeles, viene alguien a conquistarte. Viene con logros y con buenas noticias para ti. O tú vas a conquistar a alguien. Uno de los dos. Dice que es el comienzo de muchas de las cosas buenas que valen la pena seguir hoy. Dice que viene... Es una relación que existe. Viene el amor. Es una relación como si fuera ama gemela, ¿ves? Que existe el amor de verdad. Viene algo bueno para ti. Dice finalmente en el amor es hora de decir sí al amor y al romance. Bueno, también dice que las estrellas nos traen muchas cosas muy bonitas también. Te hablan, conversan contigo porque lo que hay es que hay que sentarse o arrodillarte y hablar con ellas. Porque te pueden dar señales cayendo una estrella, ¿me entiendes? Haciendo algo que ellas hacen, no sé, pero pueden dar señales. Porque a mí me lo han hecho. Dice que nos traen como equilibrio y esperanza. Y... Puede ser que traiga esperanza y equilibrio, pero también dice que viene una respuesta. Tiene una respuesta y dice también que tienes sueños en el interior tuyo y sueños que están por llegar. Esos sueños que tú tienes, que es posible que te digan, vas a ver la luna, ¿verdad? Pues mira que se te va a dar. Esos sueños van a venir a ti perfectos. Y dice que estar solo no es lo mismo de sentirse solo. No es lo mismo. Porque si yo estoy sola, es porque no tengo a nadie al lado mío. Pero dice aquí que no es lo mismo sentirse que estar solo. ¿Me entiendes? Porque el que se siente solo en ese momento va a venir familia, va a venir algo. Pero el otro no. El otro se siente solo porque no tiene a nadie en el mundo. ¿Me entiendes? Dice que solo necesitas un retiro espiritual y oír tu voz interior. Y que necesitas un aislamiento para que tu corazón como que refresque, ¿no? O refresque tu cabeza. Pues si la tengas bien caliente, llena de preocupaciones. ¿Me entiendes? Viene también, ajá. Viene como una explosión a tu vida, ¿oíste? Dice tal vez ya pasó, tal vez ya pasó, pero puedes que estés en el medio de un caos. Y puede que el desastre esté por llegar, que no haya llegado todavía. Que pueden surgir cosas nuevas y positivas. Vienen cambios, acontecimientos muy grandes para ti. Así que espéralo porque viene. Bueno. Pueden venir nuevas relaciones. Una vida feliz, una vida feliz, una vida feliz con tu familia. Puede haber bodas. Dice también que puede como conocer a alguien, posiblemente que esté casado o casada. Dice que esa persona lo daría todo por ti. Puede ser también que tenga matrimonio tú. O que no va bien en tu matrimonio, posible también. Bueno. Aquí, aquí como que estás, eh. Aquí vas a recoger lo que tú has sembrado, tarde o temprano. Dice el universo, tus muertos, tus días, tu Dios, equilibraría, aunque puedes que no, como tú esperabas. Posiblemente. ¿Por qué? Porque, eh. Siempre. ¿Tú te crees que la justicia divina va a ayudarte si tú cometiste un error? Claro que no. Te pueden sacar más o menos de eso, pero no que te saquen absueltos. ¿Me entiendes? Si cometiste un error, tienes que pagar. Y dice que. No pierda de vista tus objetivos. Dice que lo que tú quieres se va a dar. Dice, mirando a tu futuro lo vas a lograr. Dice que vas a ser con éxito. Dice que está muy cerca de ti lo que quieres lograr, el objetivo que tú quieres. Dice que no te rindas. Dice también que a, a, como que agranda, vas a agrandar un negocio o, sí, vas a agrandar un negocio o lo pones, o lo haces, o lo pones, que no tienes negocio, pero lo vas a poner todo con éxito. Dice que, eh, piensa así todo el tiempo, en tu futuro y en tu presente, que, eh, todo te va a salir muy bien, porque es una carta muy positiva. Pero, eh, te toca elegir un camino que solamente tú decidirás. Dice que, eh, cuál te queda, eso lo vas a, lo vas a lograr tú. Y eres capaz de eso. Tienes que, eh, eh, como que elegir algo, ¿no? Pues, puedes elegirte por la derecha o por la izquierda, pero tiene que ser uno solo. Viene avance, viene sorpresa, éxito, y te toca a ti elegir el mando de tu futuro. Así que, elige sabiamente y avanza. Así mismo. Avanza con confianza, que todo te va a salir bien, corazón, ¿oíste? Bueno, estás, estás en una situación ahora bastante difícil. Dice, te está como, te está defraudando, ¿no? O hay engaños, alguien, si es así, puede ser que, que puede llegar una sorpresa para ti. Las sorpresas, los hijos, pueden ser buenas que malas, ¿oíste? Puede llegar una sorpresa para ti, no te puedo decir si es buena o mala. O, ya sabías en el fondo de tu corazón que no podías fiarte de esa persona. Dice, no, 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 ¿oíste? Tu intuición, tu interior, dice, basta ya de sufrir. ¿Me entiendes? Hay cosas que te dé, que te dé, que te dé deseo de vivir, que te dé alegría, que te dé lo mejor de la vida, corazón. Porque si la puedes vivir, vívela lo mejor que tú puedas. Por eso yo le digo que tienen que luchar y trabajar y eso. ¿Para qué? Para que puedan vivir la vida mejor todavía, mucho mejor. Vienen nuevos comienzos, también dice que vienen ideas nuevas para ti y hay mucha claridad. Dice que todo va a ser positivo, ya llegó el momento de mirar a la vida de otra manera. Tienes que ver la vida de otra manera, ¿tú me entiendes? Dice, no, la vida de sufrimiento y la vida, no. Y cambiará. Dice, las cosas van a cambiar para ti radicalmente. Abre tus ojos, dice, y tu mente y deja que la luz brille. Dice que te hicieron referencia que al principio rechazaste algo, ¿viste? Pero procura pensar de nuevo en esa proposición, porque van a venir cambios para ti y cambia tu actitud y acepta lo que te van a decir. Un trabajo que te van a dar o algo, acéptalo. El orgullo, tíralo para un lado. Oíste, corazón. Ahora, dice que tienes el corazón roto, o tu alma en el suelo. Dice que puedes que estés saliendo del túnel. Tienes una depresión inmensa. Estás preocupado, pero no puedes dormir. No puedes dormir por la noche, estás muy deprimido, muy preocupado. Imagínate tú, algo puede avanzar, avecinarse a ti y no espere nada bueno. Así que esta carta no es buena. Esta carta dice que puede venir algo para ti que no sea bueno, corazón. Así que cuídate bien. Dice que como que no estás realmente satisfecho, satisfecha, dice que estás descontenta, descontento y harta de la vida. Dice que llevas en tu trabajo y relaciones. No sabes lo que quieres, no te satisface en nada. Dice que es posible que ya tengas lo que estás esperando. Sin que te hayas dado cuenta. Es posible que lo que tú quieras lo tengas ahí mismo en la mano y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque estás negativo. Estás negativo ahí, 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 ahí en la negatividad. Y mientras que estés así, no te vas a dar cuenta de las cosas buenas que vienen a tu vida. ¿Oíste, corazón? Vamos ahora para los casados. Sagitario pasado, ¿qué viene? Vamos a ver. ¿Qué viene para los sagitarios casados? Vamos a ver. ¿Qué viene para los sagitarios casados? ¿Qué viene? Bueno. Dice que viene una persona muy sabia, con una figura de autoridad. Tienes también que pensar cada paso. Dice que es jefe. Es jefe. Parece realmente que es como una policía de esos grandes. Sí, con mucha responsabilidad. Dice que quizás te defienda. Te defienda y es en una situación que tú te vas a ver, ¿oíste? Posiblemente. Así que si tú te ves en una situación extraña, mira para todos los lados porque hay alguien ahí que te va a defender. También hay chismes alrededor tuyo. Dice que ya sea en tu trabajo, en tu familia, en los vecinos. Hay como una guerra. Dice que hay envidia. Dice que no se están portando bien. Dice que el uno al otro también quiere decidir por ti. Tu pareja o alguien quiere decidir por ti. ¿Qué tú vas a hacer con tu vida? Y no me parece. Dice, aléjate de esas personas tóxicas y negativas. Posiblemente que hayan personas a tu alrededor, ya sea amigos, en el trabajo, familia, que son negativos todos. Porque todo, todo, todo lo que piensan es malo. Y nunca dejen que nadie decida por ti. Siempre decide con tu intuición, tu corazón. Nadie te va a decir y te aconsejar más que tú. Porque yo me aconsejo yo por lo mejor del mundo. ¿Entiendes? También dice que sabes que tienes opciones. Tienes que hacer una... Sí, vas a tener que elegir. Hay varias opciones, pero sobre todo, no demores. Estas opciones pueden ser de persona, de trabajo, de casa, de negocio. Pero la más importante es tu pareja o alguien que venga a ti. No te puedes, no te puedes como equilibrar. Tienes que tener la elección la mejor. ¿Entiendes? No coger otra, otro... Vaya, que por alguien que te diga, no, coge este lugar y coge la derecha y tú coge la izquierda. Tú coge la, 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 la senda que a ti te agrade, que te guste. Que tú creas que esa es la que te va a dar tu felicidad. ¿Entiendes? Dicen que hay nuevos comienzos que son muy apasionados y posiblemente aterrador. ¿Por qué te digo aterrador? Porque tú no vas a pensar nunca que tú vas a estar con esa persona y te aterra. Porque esto, ¿cómo es? ¿Cómo se me dio esto, no? O en un trabajo muy bueno o que hayas logrado algo bueno para ti también. Dicen que a la vez vas a tener ilusión, dice entusiasmo. Dicen que es posible que tengas miedo de recorrer caminos por indecisiones porque tú estás indeciso o indecisa. Dicen que date a ti mismo, a ti misma, el empujón que tú necesitas. ¿Oíste? Ese empujón que tú estabas esperando, dátelo. Dicen que vigilan, que te vigilan, cuidado. Dicen que puede ser por robo, porque tú le gustes o por dinero. Así que ten mucho cuidado porque hay una persona que está pendiente a ti pero no se sabe con qué objetivo. Dicen que no solo estás llevando tu carga. Que también asumiendo carga de los demás. No lo puedes hacer. Eres como la persona que quieren solucionar todos los problemas de otros. Como amigos, familia, en el trabajo. Dicen que basta ya. Asume lo tuyo y suelta lo demás. Y verás como tu vida va a cambiar. Dicen que también que están como robándote tu iré y tu desenvolvimiento. ¿Va? ¿Entienden? Ese iré y ese movimiento y ese ache que tú tienes. Esa persona que te está dando las cargas de ella para ti. Quiere decir que son las cargas malas, negativas, es la que te está dando para ti. Y esa persona es recibiendo las cargas positivas para ella. Así que abre los ojos. Aquí dice que puedes ser muy fuerte, muy tierna. A la vez como que no tienes que elegir entre ambas cosas. Y como que hagan nada de riesgo. Dice que esta persona, dice que representa, que representa, es una, como representa, como que quiere una cosa pero no la quiere. Como que tú quieres ahora eso pero de que un ratito no lo quieres. Y estás indeciso. Esa indecisión. Dice que tienes que quitártela, que fiarte. Dice para que haces lo que sea necesario para que estés, para que esperes, ¿no? Tienes que estar indeciso o indecisa. Y esperes lo mejor. Tienes que esperar lo mejor porque si tú no esperas lo mejor de ti mismo, nadie lo va a esperar. Dice que viene a pasión, aventura. O sea, si eres suficiente, valiente para avanzar a pesar de los riesgos. Dice que son, es una persona como aventurero. Dice que enamorado también. Dice que es una persona que se enamora mucho. Dice también que ha llegado el momento de galtúes. Actúes, basta de... Así que mira, tienes que... Ya llegó el momento de actuar, ¿oíste? Así que no, no, ni te escondas ni nada porque viene lo que viene para ti. La vuelta de las cosas, viene avance. Dice que la dirección de que sabes que quieres va a venir, va a seguir. Tienes que seguir en esa misma dirección. Porque aquí dice como que tú o alguien va a llegar a... ¿Cómo que te dijeron? Dice que tienes que actuar ya. Actúa ya y dice que basta de planear o darle la vuelta a las cosas. Avanza a la dirección que debes y que quieres seguir. Porque aquí dice que viene mucha pasión y viene aventura. Quiere decir que vas a pasar días buenos con las aventuras y todo eso que vas a tener. También dice que planeas un futuro pero actúas... No actúas bien. Dice que tienes que cumplir tus metas. Y hacerte cargo de tu propio destino. Nadie tiene que decir coge por aquí ni coge por allá. Quien está controlando de tu vida... No lo dejes. Dice que está... Está haciendo como una forma de... Vaya, como que te está guiando en tu futuro. No puedes guiarte tú. Se está guiando esa persona. Como que te dice, mira, pues va a un futuro. Nosotros hacemos un negocio para un futuro. Vamos a comprar una casa. Tú eres el que tienes que hacer tu futuro. Nadie tiene que decirte nada. También dice que eres más fuerte de lo que tú piensas. Oíste, dice que tienes una fuerza interior horrible. Dice también que si puedes y llegarás tu victoria. Pero no te guíes por nadie. Tu victoria la vas a tener en tu mano. Pero no... No te guíes por nadie, corazón. Ahora vamos a hacer el soltero. No, vamos a hacer el presente. El presente. El presente. Se viene para el presente. Bueno, vamos a ver el presente de los sagitanos. ¿Qué viene para ustedes? Bueno, dice que eres una persona que sabes de lo que es como la sabiduría interna, ¿no? El espiritismo y esas cosas, tú le metes a eso, ¿no? La entiende. Dice que va a venir progreso para ti también. Dice también que vas a inventar algo nuevo, algo nuevo en tu vida. Y dice que algo ocultas tú o algo oculto va a pasar. Posiblemente no vayas por lugares oscuros. Aquí hay algo oculto en lo que es tu vida. También dice que hay sentimientos ocultos también. Dice que eres una persona muy generosa o tiene una persona generosa para ti. Pero aquí sale como que tienes que reposar. También dice que tienes que hacer cosas nuevas. Tienes muchas habilidades interior. Eres una persona bien valiente, con mucha fuerza, con mucha resistencia. Y posiblemente estés ahora en decadencia. Posiblemente estés como más triste, sin fuerza. Porque hay veces que uno se pone así, ¿oíste? Pero estás ansioso o ansiosa. No puedes dormir. Hay algo que te preocupa. Pero aquí viene una traición. Tienes que tener mucho cuidado porque alguien te va a traicionar si no lo hicieron ya. Ajá. Aquí te maldicen. Te maldicen por la envidia, ¿no? Pero aquí, con todo y maldición, tiene tu victoria, corazón. ¿Ves? También dice que... Como que vas a explorar algo. A ver si te conviene o no te conviene. Como que estás haciendo ceñita y esas cosas con alguien. Poqueteando. Aquí puede haber una confusión en tu vida. Como que digan que tú, que tú, que tu mujer estaba con otro y no estaba con otro. La confundieron. Viene abundancia. Y se sigue tu intuición. También dice que vas a tener una determinación en tu vida. Y te van a dar una última oportunidad en lo que es tu relación. Vienen principios, pero vienen finales también. Van a contar también, ¿oíste? El principio y el final. También dice que hay desapego. Pero... Estás como que varías mucho de carácter. Tus emociones están muy variables. Y también dice que no confíes en nadie si nadie confía en ti. Porque tú tienes que confiar en alguien. Vamos ahora para el futuro. El futuro para los Sagitarios. Aquí hay como que te enamoraste o estás enamorado. Uno de los dos. Dice también que esa persona te está haciendo leal a ti. Te está haciendo... Vaya que no te engaña, ¿no? Quiere una estabilidad contigo. También dice que te vas a sentir satisfecho, satisfecha de algo. Porque viene algo en movimiento para ti. Y... Va a haber celebraciones. También es posible que te saques un premio. Dice también que el rey de... Sí. Puede ser que tenga la lógica. Puede ser que tenga la lógica. Pero también aquí sale como... Como sufrimiento, ¿no? Como que hay sufrimientos en tu vida. Pero la justicia divina siempre está ahí. Y el que tenga la razón se la va a dar. Sí. Va a abrir tu futuro. Va a abrir tu... Vas a tener claridad. Dice que eres único. Eres auténtico. Y vas a tener una finalización de algo. Porque aquí hay decepción. Hay codicia también. Hay personas que son... O eres tú que estás codiciendo algo. También dice que... Que van a hacer propuestas. Es muy posible. Dice que tengas paciencia. Que todo llega a su momento. Va a llegar lo que tú quieres. Pero aquí dice que estás en busca de algo. O te vas a separar... Separar de alguna relación o de un trabajo. Vienen mensajes. Vienen noticias. También dice que viene el final de algo. Y puede ser que haya una persona que esté casada. O casado en tu vida. Dice que te vas a encontrar con el pasado. Y te vas a alegrar. También dice que... Hay muchas bujerías alrededor. Pero aquí... Hay una justicia que va a partir todo a la mitad. ¿Me entiendes? Quiere decir que todo va a ser justo. Equitativo entre los dos. Viene el nuevo comienzo con muchas energías. También dice que... Posible... Sí, es posible que tú estés como derrotado o derrotada. Pero eso tú tienes que sacudirte la derrota. Y para volver a coger el triunfo que tú tenías. ¿Entiendes? También dice que tienes deseo de algo. Posible dice que hay como deseos de una pasión de algo. Y posiblemente estén decidiendo que van a ser contigo. O que tú... O que... Yo no sé si es en un médico, en tu familia, en tu trabajo. Dice que... Como que quieres privacidad, ¿no? O quieres estar solo o sola. Dice que si estás tomando, tome con moderación. O que vienen cambios para ti. Muy buenos. Dice también que vas a tener que hacer decisiones. También dice que... Van a venir recuerdos del pasado de nuevo. Pero aquí hay mucha lamentación. Mucho arrepentimiento de algo. Hay lamentación porque tal vez se hizo algo que no tenía que hacerse. ¿Entiendes? Y ahí viene la lamentación. Pero bueno. Para no lamentarte, no hagas las cosas. No hagas las cosas que tú crees que están mal hechas. No las hagas. Ahora vienen... Más de cincuenta. Más de cincuenta. Más de cincuenta sagitario. Que viene para ti. Bueno. Aquí hay como un desbalance. En tu vida. También dice que hay una persona casada o casado. Que va a entrar a tu vida. Aquí como que estás muy fría. Muy frío. La relación. Y... Estás preocupado. Preocupada. Posible... Es posible que no duermas por las noches. Que tengas sueños malos. Pero aquí hay como una amenaza. Una amenaza como que te vas a amenazar. Vienen papeles legales. Pero tú te vas de algún lado. O vas a viajar. O te vas de algún lado de un trabajo. Por ahí. Vas a abandonar algo. Hoy por hoy. Desde más de cincuenta años. También sale que vienen propuestas del pasado. También te preocupan mucho. Y... Vienen un alejamiento. Posible que te... Es posible que te critiquen muchísimo. Hay sentimientos ocultos. Hay una verdad que se va a saber. Dice que viene con mucha fuerza. Pero te vas a enredar en algo. Aunque tú cojas valor para hacerlo. El enredo viene para ti. No sé si es en un chisme. No sé. Pero hay un enredo. Y que tienes que desenredar. Tú mismo o tú mismo. También dice que estás pensando en el futuro. Que quieres hacer negocio. Ampliarlo. Viene embarazo. Viene un nuevo amor con mucha... Con mucho... Amor. Viene un nuevo comienzo con mucho amor. Pero aquí hay preocupación. Definitivamente. Aquí viene un nuevo comienzo. Pero la falta estar de ver. Ajá. La justicia divina siempre te va a ayudar. Al que tenga la razón. Dice que hay como desconfianza. Posible alguien te vigile. Para robarte. O alguien te vigile porque tú le gustas. Aquí te está vigilando. Alguien quiere saber algo de ti. Hay duda y desconfianza de algo. Porque tú quieres hacerlo. Quieres hacer algo. Pero tienes miedo. Dice que viene un viaje para ti. Ajá. También dice que es posible que veas caer a muchos enemigos delante de ti. Es posible. Puedes hacer un negocio entre dos y va a salir bien. Tienes una relación estable. Tienes una relación estable. Pero aquí apareció otra en el teatro. ¿Qué te parece? Hay que hacer una toma de decisiones. Hay un alejamiento de alguien. Pero estás como falta de cariño, de amor. Aquí viene idea de desenvolvimiento. Cuídate de los robos que van a robar. El pasado regresa. Dice, no te sacrifites porque no lo mereces. Dice que estás como... Intranquilo, intranquila. Porque tú sabes que esa persona no va a venir o lo que tú quieres no lo vas a sostener. Hay alguien que puede decirte que te quiere, que te ama mucho, que tú conozcas. Pero no es así. No es verdad. Dice que no partas por la primera. Siempre piensa antes de hacer las cosas. Lee antes de poner tu nombre. Aquí viene un amor muy bonito. O tienes un amor muy bonito. Viene y lee desenvolvimiento. Viene sorpresas. Posiblemente te encuentres atado a una relación. Una relación que tiene mucho amor por lo que veo. Va a haber una conversación. Posible algo se termine. También puedes tener una pelea. Aunque después te arrepientas. Pero aquí viene una pelea. Dice que alguien hizo algo. ¿A ti no te gustó? También dice que viene un juicio a tu favor. Viene un perdón. Y... Posible tú vayas a conquistar o te conquisten a ti. Hay un propósito contigo. Hay un propósito. Alguien se va a acercar a ti pero con un propósito. No es por amor. No es nada de eso. Viene... Viene un interés. ¿Entiendes? Hay logros. Hay buenas noticias. Nuevo comienzo. El embarazo. Pero aquí hay una persona que sale, que está casado. Como que hay alguien que está traicionando. Y tú estás sufriendo mucho. Tal vez tú lo sabes, que te están traicionando. Pero no... Como no te echa a ver, ¿no? Es posible. Hay personas que son así, que lo están traicionando en la relación y se hacen... Así vaya que no lo saben. Y siguen así. Pero bueno, a mí no me gusta eso. O conmigo o sin a mí. Pero eso de saber que tiene otra persona conmigo, no. No, no sé. Eso no es para que respete. Ahora. Dejen preguntar la salud de ustedes. ¿Cómo viene? La salud de los sagitarios. ¿Cómo viene? En este año 2022. Salud de los sagitarios. ¿Cómo viene? Bueno, dice que los sagitarios se ponen... Tienen mucha soberbia, mucha polera, ¿eh? Pero sí, o alguien viene a ti legal. Y tú le vas a abrir las puertas de tu boleto y pasa. O te van a abrir las puertas de... Las puertas de triunfo o de... Sí. Aquí sabes que te van a abrir las puertas. Pero te van a abrir las puertas posiblemente en lo que es el trabajo, en el triunfo, en una relación. Aquí vas a hacer como una conversación con un grupo de personas. Pero aquí dice como que viene algo. Viene como una desgracia o algo así para tu vida. Vas a hacer viaje. Vas a recibir cartas. Dice que tengas cuidado con los robos. Porque están en eso. Quieren robarte. Dice que le pongas una vela. A una señora que es bastante viejita. Ponle una vela y ponle un vaso de agua. Y tú tienes que saber quién es. Dice que lo que es el... No sé. Déjate ir al médico a hacerte chequeos y eso. Pero no es que te vayas a morir ni nada de eso. Bueno, corazón, besos para todas la semana que viene. Cuídense mucho.